Y bienvenidos otra vez a todos señores ¿Cómo estamos? Acá donde quedamos en el capítulo anterior Bueno, estaba mirando el tipo de interactuar con el vitral ¿Qué pasa si interactuó con Zelda? Pobrecita, la convirtió en piedra sin darle tiempo ni a cerrar los ojos Debemos salvarla pronto Ok Así que vayamos por acá Es, hubo que se cerrar la habitación de Zelda No sé, ¿de quién era esa habitación? Pero no quiero meter mucho en partes del castillo Vamos directamente al bosque Minish Que es el lugar que nos pidieron ir Para intentar reforjar la espada Minish Jardines del castillo de Hyrule Ok, supongo que ya el castillo estará como en guardia máxima Por lo que acaba de pasar Así que, para ir a norte de Hyrule Uy, la ¿Cómo se cerrar la habitación? ¿Qué pasa? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! Uy, esto es para oír ataca, ¿loll? Tú, 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 tú! Ah, puedo cortar esto Uy, la banda sonora está muy gota Lo mejor es que juegas en Ted Vance Lo mejor es que juegas en Ted Vance Claro, Chris Jugamos en mi Game Boy Advance ¿Y qué pasó con todos ustedes? El rey nos ha encargado unas horas en Hyrule Soy muto, maestro carpintero El terremoto de antes ha destrozado esta zona Hasta que no lo arreglemos No se podrá pasar No te acerques que es peligroso Ok, así que No podemos pasar porque la entrada está bloqueada Ok, entonces Ay, link no nada Sí, seguiré a mostrar cuál es uno de los programas que quiero aprender a usar Para de esta red y re-tryhard A ver, entonces Yo, o sea, que eso me iba a hacer daño No, tampoco lo daño así A ver, entonces ¿Por dónde tenemos que ir? Esto no está acá porque sí Eso lo digo A ver, por acá Granja Lon Lon Me voy a quedar encerrado ¿Qué dice esto? Cascada de Sera Bosque Minish Lago de Ilia O sea, que debemos ir para abajo Ok O sea, que hacia abajo queda el Bosque Minish Que es nuestro lugar Al cual debemos de ir Mira, aunque podemos entrar a explorar eso un poquito No sé qué les parece Parece que acá no podemos hacer nada Bueno, parece que acá tampoco podemos entrar Ah, la banda sonora es muy god Colina del oeste Colina del oeste Colina del oeste Ok, podemos correr Así Es la clásica Parque, sí Pero bueno Bosque mini Tenemos que ir hacia acá Ok, pero Acá había una entradita Y por acá hay una escalera Ay, que madre Me siento un poquito perdido Con los... Uy, conseguí Recuerdas un poco de vida Y acá entramos Al bosque de los minis No podemos... A ver ¿Será que esto es...? No, no es bajo Ah, bueno, lo que les iba a comentar No sé si lo comenté en el coso pasado Entonces acá sabemos que Link es un niño Por lo que solamente... Los adultos no pueden ver a los minis Así que eso nos deja claro Que Link en esa entrega es un niño No sabemos de cuánta edad Eh, así que... ¿Podemos entrar por acá? No Rodando tampoco Es Baby Link Pero cuántos años tendrá más o menos acá Link Eh... Nos dicen... A ver... Si esto se está anulando Es porque vamos por buen camino O no Parece que no Eh, respete a Link Por acá le están diciendo retar Link y no se puede ¡Oh! ¡Socorro! ¡Me están pegando! Esto es un minis, entonces... ¡Dejadme en paz! ¡Ay! Por favor, que alguien me ayude Esto es agua Por lo cual no podemos pasar ¡Uh! Has conseguido un trozo de corazón Con cuatro trozos Tendrás un nuevo corazón Una vida adicional Ok, entonces... No es... Por acá, pero encontramos un trozo de corazón Está bastante bien Eh... Pero bueno, rápidamente vamos a buscar al minis Bueno, si nos da toda esa... Esa cinemática, creo... Ah, véalo acá Oye, chico Tú, joven ¡Ay! Deja de mirarme así Y ya salgo para ayudarme ¡Ah! ¡Qué daño! No dejes que me traten así Ayúdame, por favor Por acá Y por acá Uf, menos mal que ya ha pasado todo Aunque seguro que yo solo podría Haberme librado de ellos también ¿Qué hace un niño como tú Solo en este bosque? Hmm, ya veo ¿Vinish? ¿Vati? ¿Un maleficio y la espada sagrada? Vaya, entiendo perfectamente la situación En realidad, yo también me he embarcado en esta aventura Para deshacer un maleficio Si conseguís completar el ritual de la espada sagrada Quizás consiga mi objetivo También creo que te acompañaré en tu aventura Me llamo Ezero Encantado Ok, Ezero Eh... Ezero algo ¿Qué quieres ahora? ¿Tengo monos en la cara? ¿Qué grosero es Ezero? ¡Espera, espera! Caminas demasiado deprisa Ve más despacio ¡Qué barbaridad! ¿Cómo no te das cuenta de que no puedo caminar tan rápido como tú? ¡Joda! ¡Ah, es como hablar con una pared! ¡Ush! Muy bien, así no separaré de ti ¡Ush! La banda, parce La banda Tengo una vista estupenda desde aquí arriba Además, así no me canso ¿Eh? ¿Qué haces? ¡Vamos, camina! ¡Venga, venga! Como eres realmente joven Habrá muchas cosas que no entiendas Cuando esto ocurra Pulsa Select Te ayudaré en lo que pueda Ok Creo que me vas a ayudar mucho Que me vas a dar mucho la lata Yo espero que no Venga, no Creo que no hay opciones No sé si el La velocidad de texto se puede aumentar No, no puedo pasar por acá Entonces, devolvámonos Nosotros vinimos de por acá ¿Sí o qué? A ver Rápido, recordamos el tiempo El sepulcro que buscas Está a lo más profundo de este bosque Me lo indica mi intuición Venga, acelera En lo más profundo de este bosque Eh... ¿Será eso que vimos arriba antes? ¡No! Ahí hay también otra cosa de corazón ¿Pero cómo construiremos esos puentes? ¿O qué tendremos que hacer ahí? ¿O será que este es el sepulcro? A ver, voy a dañar todo esto Como por si acaso Eh... Conseguido 5 rupias Ok Está decente A ver, esto no creo que sea el sep... Ay, Dios mío Ok No creo que esto sea el sepulcro ¿Será que tengo que hacer algo con el escudo? Ah, ok Puedo hacer el mapa más grande Entonces Acá De pronto bajando el todo Podemos llegar Pues cacafonda Encontramos el corazón anteriormente Te contaré un secreto Del mundo de los Minish Es diminuto Con ese tamaño No podrás conocerlos nunca Pero yo sé que hay que hacer Observa con atención Pues ese tocón En realidad es una puerta secreta Del mundo de los Minish Que crearon los hombres Hace muchos años Si me llevas puesto Y subes al tocón Menguarás hasta Aparecer un Minish Colócate sobre el tocón Y pulsa el botón R Para menguar Cuando quieras recuperar tu tamaño Colócate junto al tocón Y pulsa el botón R Inténtalo Oh, qué besa Que para eso era Ah, LOL Qué bacano Ese es el diminuto mundo de los Minish Seguro que ahora te alegrarás De haberme salvado Fíjate bien Porque hay muchas entradas Del mundo de los Minish Y todas son Toncones Cuando quieres recuperar tu tamaño No tienes más que colocarte Junto a una entrada Y pulsar el botón R Y eso sí No olvides que cuando mengues Tendrás que hacer frente A más peligrosos A más peligrosos De lo normal Para hacer el diminuto Como los Minish Una gota de agua Puede ser problema enorme Claro que yo estaré bien Atento también Por la cuenta que me trae Así que Este es Link ¿Puede que me hago acá? Sí, me hago acá Ahora puedo llegar A corazón de arriba Y puedo pasar por acá No, está bien Que me den consejitos La verdad No, por el corazón de arriba Cruzando arriba Creo que había agua Uy, me tengo que mamar Toda esa cinemática otra vez Entonces creo que No podemos ir verdaderamente Igual vamos a ir Por filas Ay Tuve que haber Despejado el camino Oh my god Qué caja Pero ahí Muy bacano Muy bacano La verdad Y cambio de escenario Están hermosos Comunidad minish del bosque Ojito Parece que hemos llegado A la comunidad del bosque minish ¿Cuántos yo voy a grabar? Cien 12 minutos Dangenin Dangenin Son Remotolob Dangenin Están diciendo Que hacía mucho Que no tenía o no nombre Por aquí, ¿verdad? Vaya Creo que no se ha entendido Nada de lo que han dicho Hablan la lengua De los minish Es muy complicada Incluso para mí No importa Seguro que hay Al menos Un minish Que entiende La lengua De los hombres Vamos A buscar Ya volvemos Con un bosque En love En love Estaría muy chévere Ah Pase ¿Qué será él? Tangenin No No Que no habla Que no Que él no explica Taka Taka Tangenin No No Tampoco La Taka Taka Yo también Lo veo Pero Uff Si Chris Ya estamos Con los minish Opa ¿Y usted Quién es? Un once Oni Oni No Se Dangenin No 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 Que tampoco Pensé que iba a ser Él La verdad ¿Cuántos Bichos De esos Nos aparecieron Esto tiene Eres raro Eres un hombre Lleva mucho Sin ver a uno Por aquí Entiendo algo Tu lengua Soy Festa El sacerdote De esta comunidad Estoy a cargo Del pequeño sepulcro Del fondo Por cierto Si no entiendes La lengua minish Tendrás problemas Al sur Hay una casa En forma de barril En la que encontrarás Un fruto muy especial El frut El frutabel Si lo comes Te entenderás Con los minish De nuestra comunidad Ok A la parte del sur Nos comentaron Esto quedó en el mapa O No No aparece en el mapa Una casa En forma de barril O sea que Tenemos que ir Hacia ese lugar ¿Será esta? Dangenin No No A ver Supongo que es esta No hay alguna forma De montarme en este banco Es que supongo que es esto Pero Bueno Me dejé interactuar Con él Ah No es esa Ah Y hay que correrlo Oye Link Creo que este es el fruto Del que hablaba Festa El frutabel Pruébalo Has conseguido Un frutabel Ahora podrás Entender la lengua De los minish Es que me olvidé Que puedo correr cosas Has comido frutabel No Ahora nos entenderemos El sabio del bosque Dice que los hombres De hoy No tienen el corazón puro Y ya casi nadie nos ve Es increíble Que tú si puedas Volvamos a ver Si podemos hablar Con Con los de El inicio Creo que Por acá fue por Nos llegué Sí Así que Volvamos por acá Dicen que Los antepasados De los minish Cruzaron una puerta Que une este mundo Y la de los hombres Para llegar hasta este bosque Ok ¿Qué me dices tú? Últimamente Ocurren cosas terribles El sacerdote Cree que es Por los monstruos Que han aparecido En el sepulcro Que hay al norte Ok Creo que Ya deberíamos De ir solo A Esto Si quieres arreglar Una espada Deberías hablar Con el maestro Herrero Melta Y sus siete ayudantes Vienen en la mina Seguro que El sabio anciano Del bosque Te indica Cómo encontrarlos Información Bastante valiosa La verdad Así que Vamos hacia el castillo Ah bueno Será este Qué sorpresa Hablas nuestra lengua Espero que disfrutéis De la estancia De la estancia Eh Nuestra pequeña comunidad No 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 Gracias por la invitación Pero no tenemos tiempo De hacer turismo Me llamo Ezero Y este joven es Link Hemos venido Para reforjar La espada minish Y deshacer el maleficio Que un villano Ha lanzado Sobre la joven Princesa de Hyrule Ya veo Así que habéis venido Para reforjar La espada minish Pues reforjarla No bastará Para recuperarla La espada sagrada Deberéis llevar a cabo El ritual De los cuatro elementos Atribuiréis Los poderes De los cuatro elementos A la espada Para recuperar La espada sagrada Ahora os diré Dónde empezar a buscar Los elementos Ok El primer elemento Que debéis conseguir Es el elemento De tierra Lo hallaréis En el sepulcro Que se encuentra Al norte De la casa Del sacerdote De nuestra comunidad Pest De nuestra comunidad Pest Os indicará Cómo llegar hasta allí Las tinieblas Se han apoderado De ese lugar Así que Tened mucho cuidado Buscad el elemento De tierra Y volved aquí Ok ¿Cuánto yo Capítulo? ¡Oh! ¡Llegó el micrófono! ¡Oh! ¿Yo qué hice? ¡Cuánto! 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 Listo Perdón Por ese Pequeño inconveniente Que tuvimos Eh... Tenemos que ir Hacia el Este lugar Y ese lugar Llegamos ¡Ay! Dios mío ¡No! Lo volvimos a cagar! Bueno Descubir el capítulo Acá Ya regalaré esto 19 minutos Igual ya el capítulo Está por terminar Eh... Perdón por dejarlo Así que Besitos a todos Y chau chau